¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a la segunda parte de mi viaje a Suiza. La verdad es que no puedo estar más contento porque, madre mía, cómo os habéis portado con la primera parte. O sea, ha sido el vídeo más visto en la historia del canal en un corto periodo de tiempo, obviamente, ¿no? Habéis dado más de 800 likes, tiene 4.000 y pico reproducciones en menos de una semana, habéis dejado un montonazo de comentarios y la verdad es que eso es de agradecer, lo habéis apoyado bien, 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 bien y supongo que lo que queréis es ver la segunda parte. Bueno, pues ya está, ya estáis tardando en verla y es que podréis hacerlo después de la intro. Bueno, pues acabamos de llegar a Brunnen, aquí tenemos la tienda y el museo de Victorinox y voy a ir a fabricar, a montar, a hacer mi propia navaja suiza. Bueno, pues estamos en el museo de Brunnen, ahora mismo tenemos la sala completamente sola para nosotros y voy a ir filmando un poquito para que la gente que no tenga la oportunidad de venir, para que veáis un poco lo que hay en este museo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos estado en el mercado aproximadamente una hora y la verdad es que hemos visto cositas interesantes y de todas ellas me he llevado dos. La primera esta, el Inox, ¿vale? Con el escudo confederado, el grande. Sabéis que durante unos años hubo una época que salía ese escudo así. Como estáis viendo en el grado de la hoja, es una de Inox, muy barata, 10 francos, aproximadamente unos 8,50 euros, un poquito más, en un estado increíble, ¿vale? Y además por ese precio. Y ahora también os quiero enseñar la joyita que hemos encontrado. Hemos visto varias Soldier, pero esta creo que se lleva la palma y es que hemos encontrado esta Soldier que se encuentra en unas condiciones increíbles. Obviamente hay que limpiarla, pero prácticamente está perfecta, ¿vale? Mirar, es del año 47, mirar la hoja en qué estado está, con grabado el Sener, ahí lo veis, 47 por este lado lo estáis viendo. Y por aquí el Sener a un precio increíble. Y es que me ha costado 50 euros, perdón, 50 francos, que son aproximadamente unos 43, 44 euros. Creo que ha sido una super ganga y estoy súper, súper contento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!